hola amigos bienvenidos al bloque nuevamente este es el tercer día de estar usando el protocolo bueno desde que depositeaban dos días y medio y tengo 8.97 al aero y el precio de aero ayer estaba pompeando bastante porque estaba siendo anotado en la plataforma de cripto.com que por cierto y de una tarjeta de ellos en la plataforma que uso para yo sacar mi cripto la mayoría de veces y pues ya pero ahora pues ya ya lo anotaron ya está en el intercambio entonces ahora la gente ya está vendiendo porque es lo que la gente hace no anticipa y luego venden la noticia pero bueno ahí coseche mi mi primera aero vamos a irnos a swap ahí está 8.97 aero y los voy a pasar a usdc vamos a probar el contrato de aero ojalá que no me toque hacer esto cada vez porque si es así que pereza ok check aprue un centavo no está malo excuse me vamos a ir a ver a el token de extra fall también cayó bastante estaba pompeando y esto se fue al piso a mí me ha caído bastante no al piso pero ha caído bastante y vamos a ver dónde nos conviene más ponerlo vamos a ver en farms tengo una posición por acá donde está mi posición creo que ya fue liquida no sé qué se hizo pero no lo voy a poner en los farms a pesar de que están muy buenos no más lo voy a poner en lending acá y el libro es de cita pagando 48 por ciento el pigo y es muy bueno también tenemos otros puntos por acá abajo vamos a ver el tirón dónde está está este y tirón no mejor no esos pares de tirón no los conozco el day está bien barato creo que el único que me conviene realmente es el usdc este de acaso eso es lo que vamos a hacer entonces vamos a volver a aerodom y vamos a intercambiar nuestro aero que son 14 dólares por usdc conste que ya tengo 4.24 y usdc así que va a ser un total de como 18 y usdc vamos a esperar es un vídeo rápido que quiero hacer ni siquiera puse la música así que sorry si se escuchó un poco seco pero recuerden que esto para aprender rapidito y para ir viendo los procesos parece que los transacciones están bastante baratas ahorita y como que no hay mucho problema ojalá se mantenga así voy a revisar ex de nuevo farm correlated search sort by tvl base pools ok o bien usd plus oh no estaba conectado yo creo que estaba conectado ah vean yo tengo un pool acá wow he ganado 53 centavos con un depósito de 25 dólares wow que bien eh eso está súper bueno quizás debería agregar esta posición vamos a volver a aero y pues qué está pasando acá failed ha fallado dice pues vamos a hacerlo nuevamente 8.97 vamos a borrar todos estos decimales porque a veces pasa eso ay no me haría ok 8.97 de esto es lo que le hablo que a veces esta cadena te da todos estos problemas y es un y te atrasa bastante te come tiempo te hace esperar y parece que eso está pasando ahorita ok 8.97 vámonos 8.97 transacción de 6 centavos men damelo un poquito más cara no me importa lo que importa es que pase men porque al fin ahí está 18.25 pero solo vamos a depositar 14.13 ok porque eso es lo que en realidad coseché entonces vámonos para EX y vamos a cómo le hago si le puedo agregar esta posición no no voy a hacer eso aunque está muy bueno APR de 77 wow está bueno vamos a agregar USDC voy a agregar todo ahí confirmar next approve aquí estoy haciendo el par de USDC Aero y ya lamentablemente está muy jugoso ese par entonces lo voy a estar haciendo voy a estar jugando eso mientras es como va a ser como mi ahorro pero también estoy haciendo como que farmeando y estoy usando esta plataforma de farm donde tú haces farm leverage donde básicamente haces posiciones como de long o de short pero en forma de finca vea un daily de 1.59 ya es lo que más me conviene realmente 0.71 diario con esta posición tengo una posición de 3x más o menos 3x creo que 2x está wow que bien y para repay debt close position es para sacar el dinero si ahí voy a estar my position dice 3.6 P&L estimated 0.71 daily earnings estoy en este par ahí voy a estar colocando las ganancias de aero y pues ya eso es todo el video por el día de ahora así es como estoy usando la finca de OVN USD Plus en Aerodrome y ya aquí vamos otra vez acumulando para el día de mañana el APR está alto nuevamente está en 723 recuerden que baja hasta 580 que lo he visto yo y ha subido hasta 700 y algo así que ahí estamos muy bien parece que el token de OVN ha caído bastante de precio vean aquí está el token este cayó bastante estaba en 27 centavos vamos a ver OVN y lo que está pasando con mi posición de OVN es de que como OVN cayó de precio estaba acá en 80 dólares o más de 80 dólares y yo compré 77 dólares entonces ahorita está 76 dólares y más abajo entonces lo que pasa con mi posición es de que yo estoy acumulando más OVN mi USD Plus está convirtiendo en OVN si pasa a lo contrario y OVN sube de precio entonces voy a estar vendiendo este OVN y voy a estar acumulando más USD Plus acá esta posición se va a hacer más grande y está más chiquita y viceversa si cae el token o sube tiene que estar pendiente de eso pero básicamente la posición en sí debería de valer alrededor de los 500 dólares siempre y aparte lo que estamos ganando acá así que eso se llama pérdida impermanente lo que está pasando acá ahorita es pérdida impermanente si ese token de OVN cae si el token de OVN cae voy a acumular más USD Plus y viceversa así que ya ahí los dejo nos vemos a la próxima cuídense mucho chau chau